La famosa política de achicamiento del Estado, reducción del Estado, de Friedman y de otros teólogos del mercado, sí, era falso el achicamiento del Estado, era una reducción del Estado en cuanto a determinadas funciones, pero le reservaban al Estado la función de seguridad, es decir, el control social punitivo. Y efectivamente el resultado que han dado esas políticas ha sido un agigantamiento del Estado en el área del control social, es decir, una suerte de desplazamiento de recursos financieros de las áreas de asistencia a las áreas de seguridad pública. Por aquel entonces se sostenía que no debía afectarse la distribución de la renta, que había un derecho objetivo, que tenía que garantizar que la renta se concentrase en los sectores más dinámicos y productivos de la sociedad, porque de esa manera, por un efecto natural, se iba a producir el famoso derrame. La famosa imagen de la copa de champagne, que en algún momento se derrama, lo cual se verifica que no se ha derramado nada si alguien no provoca cierto grado de derrame. El ejercicio del poder punitivo, el ejercicio del poder controlador penal, es un ejercicio de poder selectivo en todo el mundo, y esto lo verificamos al ir a cualquier cárcel del mundo, donde encontramos que están los más vulnerables, por regla general, los más pobres. De vez en cuando encontramos a alguien que antes tenía poder y después lo perdió, pero eso es una excepción. Todo esto naturalmente está exigiendo en el sistema penal la creación de estereotipos que sirven para seleccionar estos estereotipos, será el africano en Estados Unidos o el latino, es el argelino en Francia, es el turco en Alemania, es el caribeño o el islámico en Inglaterra, y entre nosotros en este momento, como no tenemos terrorismo, no tenemos alguien que pueda servir de estereotipo un poco más idóneo, hay un residual que es el adolescente de barrio precario. Al crear este estereotipo, la contracara significa que suprimiendo el estereotipo se acaban todos nuestros problemas. Y si todos nuestros problemas provienen fundamentalmente de la amenaza del estereotipo, la lógica consecuencia de esto es el aniquilamiento de quien responde al estereotipo. Es decir, si nadie detiene el proceso, el proceso inevitablemente termina en una masacre. La masacre no se produce siempre de una manera súbita, sino que también se puede producir masacres por goteo. Es decir, si sumamos la cantidad de víctimas que va teniendo este descontrol punitivo, al final nos encontramos con cifras espeluznantes. Estos defectos que están íntimamente vinculados a la economía y que estamos viviendo en este momento, son altísimamente peligrosos, altísimamente letales, y cada manejo que hacemos en el ámbito económico repercute claramente en esto. No es necesario hacer ninguna profesión de fe marxista ni nada por el estilo. Si en lo jurídico y en lo punitivo y en el discurso desconocemos la dimensión económica, lo que estamos haciendo directamente es desconocer una dimensión de la realidad. ¡Gracias!